Tu risa es una rima de alegres natas, se mueven tus cabellos cual hondas en la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, decibeles que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virgen al pureza, por eso es su belleza de un místico cantor. Perfume de gardenias, tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume del amor.